¡Yepale! ¿Qué pasa mi gente? Estamos en un nuevo vídeo en el canal Hacía tiempo ya que no subía un vlog Hacía tiempo que no decía la frase Hacía tiempo que no subía un vlog Bueno, ya hacía tiempo que no subía un vlog Y como siempre digo, la ocasión Lo requiere, a veces que no lo requiere Tanto, la verdad, a veces que no lo requiere Pero ahora lo requiere, lo requiere Lo requiere Bueno, esta vez en el canal Os traigo, después del anterior vídeo Que fue el campeonato de España Mi participación en este campeonato Os comento un poco por encima Este año, aparte de ser El speaker oficial del campeonato Como todos los años, ser la voz Del freestyle soccer de España es Todo un orgullo Bueno, aparte de ser el speaker oficial del campeonato Este año he participado en una de las modalidades Que ofrecía el campeonato Esta modalidad es la modalidad De las dobles rutinas Es una modalidad que nunca se ha hecho en España Y que este año se ha hecho por primera vez Normalmente esta modalidad no se hace Porque no suelen haber La suficientemente parejas Como para que haya una modalidad Por ejemplo, si van a haber dos parejas Que se van a presentar No vamos a poner Sí, te presentas y ya ganas Ya eres segundo, ¿no? Entonces, tiene que haber un mínimo de parejas Para poder hacer esa modalidad Entonces, ningún año Han sido lo suficientemente freestylers Como para poder llegar a hacer esa modalidad Quiero recalcar que en el Superval Y en las grandes competiciones a nivel internacional Esta modalidad es una modalidad importante ¿No? Las dobles rutinas es... A mi vez ya me gustó Es una de mis favoritas Porque es espectáculo puro Es espectáculo puro Es espectáculo puro, ¿no? Porque es pura armonía Sincronización Belleza Música Ritmo Coordinación Simetría Es freestyle puro Y aparte compañerismo Entonces, es una modalidad muy, muy rica Pero muy, muy, muy difícil de llevar a cabo Os explico por qué Porque tienes que ser freestyler primeramente Tener un nivel medio para poder hacer una buena rutina Y luego, lo más complicado Tener otro freestyler que sea de tu cercanía perimetral A ver si me explico Que viva cerca tuya Para lo cual podáis quedar Entrenar y preparar esa coreografía O esa rutina doble Durante muchas veces Porque si no No vas a poder presentarte en el campeonato Con algo digno de que los freestylers vean, ¿no? Bueno, este año Sí se han abierto las dobles rutinas Porque habían unas 6 o 7 parejas aproximadamente Que iban a presentarse, ¿vale? Entonces, yo al ver que la modalidad estaba Sabiendo que presentaba el campeonato Pero que solamente iba a llevarme 3 minutos De la participación Dije, ¿por qué no? Cogemos a mi amigo Dean Carlos Pérez Que es otro gran freestyler de aquí de Elche, de mi ciudad Y yo que tengo la suerte de tener un freestyler cerca ¿Por qué no preparamos algo? ¿Preparamos una rutinita? Y bueno, por lo menos participo Ya conseguir medalla o no es algo secundario Obviamente yo soy una persona que cuando juega Juega a ganar A mí no me gusta perder ni a las canicas, vamos Pero que fuimos a pasarlo bien Preparamos una rutina Fuimos a divertirnos Y a ver qué sucedía, ¿vale? En un principio Éramos 5 o 6 parejas, ¿vale? Eso cuando se abrió el plazo de las dobles rutinas Dos meses antes del campeonato Nosotros, al saber que teníamos dos meses por delante Empezamos a preparar nuestra rutina Sin prisa ninguna, elaborándola, elaborándola y elaborándola Cuando faltaba aproximadamente dos semanas para que fuera el campeonato Ya nos anunciaron que de esas 6 o 7 parejas que habían Dos o tres habían anulado, habían cancelado o se habían retirado Porque no les daba tiempo a preparar la doble rutina Y a la vez preparar las modalidades individuales de las competiciones Y decidieron no participar directamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un día antes del campeonato Directamente habían solo 4 parejas, ¿vale? 4 parejas Entonces nosotros sabíamos que íbamos a ir a competir con poca gente Íbamos al campeonato de España a participar Para ser los campeones de España de dobles rutinas Pero sabíamos que íbamos a ser 3 parejas, 4 parejas, ¿vale? Aún no, aún no Teniendo el gafe de que las parejas iban cayendo Y bueno, cada vez había menos rivalidad Nos pasó la del australiano La historia famosa del australiano Que jugaba en los Juegos Olímpicos de la Nieve Y bueno, como sabéis en Australia, como nieve no cae, ¿vale? En Australia hay canguricos y demás Pues el chico este australiano Lo que hizo fue que se quedó campeón, ¿vale? De patines sobre hielo ¿Y cómo se quedó campeón? El tío iba último, iba último Y cuando iban a hacer justo la curva de entrada a la meta El pelotón de todos los primeros que luchaban por ser campeones Se cayó, todo el pelotón entero Los 5 que habían, ¿sabes? Se cayeron al suelo Y el australiano, ahí con todo su aire veraniego de canguro Pasó campeón, ¿no? Y básicamente nosotros creo que hicimos algo así como la australiana ¿No? Por así decirlo Cuando fuimos al campeonato, al SFFC Ese mismo día nos dijeron que había tres parejas nada más Que había tres parejas Que teníamos que subir, hacer la rutina lo mejor posible Pero que pasara lo que pasara Ya éramos terceros de España en rutina dobles Yo era como, ¿en serio tal? ¿Ya somos terceros? ¿De verdad? Hagamos lo que hagamos Somos bronce Hagáis lo que hagáis, soy bronce Esta pareja no puede participar La organización nos pidió disculpas En cierto modo Porque, no sé Vas a competir Y quieres al fin y al cabo sentir eso de De saber si vas a ganar, no vas a ganar Ver a los demás rivales Sentirte valorado Que ha ganado algo, ¿vale? Como que te dan la medalla de tercero Y te has quedado tercero Pero realmente eres último Es algo como que te llena Pero dices Bueno, me he quedado el último, ¿vale? Pero bueno Al final fue así, ¿vale? Esta es la historia anecdótica De como yo y mi compañero Odín Bueno, Odín, Carlos Pérez y yo Nos quedamos terceros del país La verdadera verdad Es que si nos ponemos a analizarlo bien Nos quedamos últimos del campeonato Nos quedamos los últimos Nos tienen una medalla por ser los últimos Pero no Eso es mirándolo de una manera muy objetiva, ¿vale? Siendo realistas Es un trabajo muy duro Es un ejercicio que muy pocas personas en todo el país Y son capaces de hacer Y más en pareja Y si no se presentan personas Es porque directamente no tienen esa capacidad Para ni llegar a presentarse Entonces solamente el hecho de poder participar Y mostrar una rutina de calidad Entre comillas Creo que nos hacía merecedores De esta medalla Puesto que le echamos muchas ganas Mucho valor Subimos al escenario el primer año Que se abría las modalidades de doble rutinas Y estuvimos durante meses Varios meses Entrenando muy duro Muy duro Para poder ofrecer un espectáculo A los freestylers Que mereciera la pena, ¿vale? Y bueno ¿Por qué no decirlo? Íbamos a ganar A hacer la mejor rutina de todas Aunque al final Hubieran rutinas mucho mejores Pero nosotros íbamos a A soltar la mantequilla Bueno, dicho esto Poco que añadir Somos los terceros de España En doble rutina Hemos ganado una medallita Dar gracias a la organización Dar la enhorabuena también A la pareja que quedó segunda Que fueron Linfe y Santiago Ya los campeones de España De doble rutinas Moja y Amin Que hicieron dos rutinas Increíbles O sea Pelos de punta Y lo digo a la de ya Pelos de punta O sea Las rutinas que hicieron Fueron muy grandes Entonces Para nada Uno se siente perdedor Teniendo unos ganadores Y unos campeones así Que se lo han currado tanto Y que se merecen una victoria Yo súper contento De poder presumir De ser tercero En una modalidad En algo en mi país Súper orgulloso De tener a alguien Como Carlos Pérez Yodín Compartiendo freestyle Conmigo y en mi vida Y súper orgulloso De formar parte De la comunidad De la SFFC De la Red Bull Street Style Este año que nos han ayudado Y súper orgulloso Del papel que formo En todo esto ¿Vale? Os dejo con el papel Que hicimos nosotros En la doble rutina La hicimos con varios fallos Tenemos 3 o 4 drops Y espero Poder subirla Bien ejecutada En unos meses Aproximadamente Para que la veáis Sin fallos Puesto que tiene Algunos pasos Que los fallamos Y no se llega a ver Bonito del todo Así que si en algo de tiempo Puedo quedar con mi amigo Y ponernos la ropita Y hacerla en un sitio Chulo Con un fondo guay Os dejaré la rutina Bien hecha Para que veáis Como queda Bien ejecutada Y sin ningún drop Sin ningún fallo Dicho esto Espero que disfrutéis De la rutina De como nos desenvolvemos En el escenario Y también De la entrega de premios Un abrazo a todos Él es Odín Uno de los máximos Por el día Radicalmente Speed Soccer Y en su lado Está el que Normalmente Te hace Que se ha venido Ahora mismo Y nuestro TNT Un abrazo Para los dos Un abrazo a todos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.